Música Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Ok Hola, ¿cómo tal, tal, uuuh? So nice to meet you You said we should go and get a room If you wanna turn it on We'll get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on We'll get a lighter, después hablamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso, yo estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise en atimarte Porque quiero acá comarte, mi Dios a mi obra me crece Dime si tú quieras, me limpa como se hace Prendemos toda la noche y la tuve, voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Te volviste en mi dama, en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponernos interesantes Después de todo esto, nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal, tal, uuuh? Estela De dos, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso, yo estás a mis pies Baby, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso, uno, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Gracias.